Matilda, 1, la hija de Luciana Salazar, 38, cumplió un año y fue bautizada. Lo curioso fue que, después de ser salpicada con agua bendita, la nena empezó a caminar por sus propios medios. Fue una ceremonia muy emocionante, contó Marcelo Polino, 54, el padrino de la bebé, en implacables sábados y domingos a las 20, por el 9. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El bautismo se hizo en la iglesia que está cerca de la cancha de River, con un cura chileno. La nena se portó divino. Y voy a contar algo que yo viví, arrancó su relato el periodista. Y siguió, antes del bautismo, yo la cargaba a Luciana, le decía que la nena tenía que empezar a caminar, porque si dependía de que nosotros la levantáramos, que pesamos 20 kilos mojados, no iba a poder ser. Luego, dio más detalles, lo mejor fue que, después de que el cura la bautizó, la nena empezó a caminar. Antes de eso, se apoyaba en los bancos, se caía. Fue como un milagro. Flavio Mendoza con su hijo Dionisio y Luciana Salazar. Móvil Press todavía conmovida por lo que había pasado en la iglesia con su hija, luego Luciana sumó, fue increíble. Estoy muy feliz. Después del bautismo, Matilda, que nació gracias a un vientre subrogado en los Estados Unidos, tuvo su festejo de cumpleaños en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Entre los invitados famosos estuvo la madrina de la nena, Evangelina Salazar, la mujer de Palito Ortega, Ana Rosenfeld, Tintia Fernández y su novio, Martín Baclini, Flavio Mendoza y su hijo Dionisio, Agustina Casanova y Lautaro Mauro, Flop y Tesouro, Jorge Moliniers y Gisela Bernal con su pareja y su hijo Ian. Cintia Fernández y su novio. Móvil Press, feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo. Pensar que hace un año estábamos todos en Estados Unidos esperándote con tanto deseo y amor, había escrito un rato antes Luciana en su cuenta de Instagram, naciste a las 2 y 17 de la madrugada de un 15 de diciembre en Sarasota, llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo. Algún día mamá te contará esta historia, tu historia, agregó.